El terror es una emoción primordial y universal que se despierta ante la percepción de un peligro inminente, una amenaza oculta a lo desconocido. Se manifiesta en una respuesta física y psicológica intensa caracterizada por el miedo, la ansiedad y el suspenso. En el ámbito de videojuegos, el terror se convierte en una herramienta poderosa que transciende la simple experiencia del juego del jugador, envolviendo a este en unos mundos inquietantes y unas situaciones extremas que desafían sus nervios y su capacidad de sobrevivir. En el video de hoy os voy a traer 10 títulos super mega ultra obligatorios que todo fan del mundo del terror debería jugar. Así que, vamos con la intro. Hunting Ground es uno de esos títulos que por muchos ha sido olvidado y debería ser recordado. Uno de los mejores videojuegos dentro del ámbito de terror que puedes jugar. Dentro de este enorme catálogo que tuvimos en PlayStation 2, Hunting Ground fue publicado por Capcom en 2005 y el juego destaca sobre todo por una atmósfera inquietante y un terror psicológico muy correcto. La verdad, la ambientación sobre todo es clave y la capacidad de vulneración que tienes. Durante todo momento te vas a sentir vulnerable. En este caso, la historia se centra en Fiona, una joven que se desperta en un misterioso castillo tras un accidente de coche. Fiona descubre que está atrapada y que debe encontrar una manera de escapar, mientras es perseguida por los habitantes del castillo. En todo momento no te vas a poder defender de esto si tú te vas a tener que ir escondiendo. Añadir además que vas a ir constantemente acompañado de su perro, lo cual pues le da un matiz bastante más interesante. Un juego que sinceramente es uno de los mejores juegos de terror a los cuales puedes jugar. Rule of Rose es otro de esos títulos de PlayStation 2 en el cual sobre todo no destaca precisamente por el gameplay porque ya os voy adelantando que las mecánicas de juego son bastante pobres y bastante malas. Precisamente un servidor aquí lo ha jugado recientemente, emulado, y la verdad es que la sensación ha sido bastante mala. Pero sí es cierto que no solo esto es lo negativo. Bueno, la segunda parte negativa de esto sería que si lo queréis comprar, pues ya podéis sacar la cartera porque es uno de los títulos más caros que podemos encontrar debido a las malas ventas que tuvo. Pero no todo es negativo frente a este título, ya que nos encontramos con un videojuego con una atmósfera muy espectacular, una vez más unos escenarios muy bien recreados y sobre todo una obra muy muy tétrica, en la cual pues sobre todo la narrativa que tiene y la historia que cuenta, pues nos hace pasarlo bastante mal. La historia concretamente se centra en Jennifer, una joven huérfana que es llevada a un orfanato aislado y siniestro, dirigido por un grupo de niñas llamadas la Red Crayon Aristócratas. Bajo liderazgo de una de las niñas, las gasolferradas rigen por un código oscuro y perturbador, conocido por la regla de la rosa, el cual marca el título del videojuego. La verdad es que, repito, las mecánicas son muy pobres, pero el juego merece la pena. Capcom va a ser una de las protagonistas, ya voy adelantando, evidentemente, de este top de juegos que tienes que jugar sí o sí. Uno de estos lanzamientos que tuvimos antes de la era de los 2000 fue Dino Crisis, lanzó concretamente en 1999 para PlayStation. Se centra en el survival horror, pero cambiando en este caso zombies por dinosaurios, que puede salir mal. El juego, una vez más, pues al igual que el resto de muchos de esta lista, van a tener controles tanque, los cuales, pues a día de hoy, puede ser una dificultad para muchos de los jugadores para adaptarse al juego. Muchos ya piden un remake de Dino Crisis, pero creo que hay que darle una oportunidad, porque, sobre todo, una vez más, la atmósfera, el aura y toda la ambientación que tiene, pues, sinceramente, merece la pena muy mucho jugarlos. En este caso, formamos el papel de Regina, un agente y una unidad de fuerzas especiales y su equipo, que el cual, pues, bueno, somos enviados a una isla remota debido a un incidente causado con unos experimentos genéticos. Cuando hemos llegado allí, descubrimos que la isla está infestada de dinosaurios. Como ya he dicho, el juego combina la exploración de entornos detallados y tensiones, consecuencias de acción intensa y todo ya ambientado por una atmósfera constantemente peligrosa. La verdad es que el juego, obviamente, Dino Crisis, merece muy mucho la pena. Y si pasamos de Dino Crisis, tenemos que pasar, evidentemente, a otra obra maestra, que es Resident Evil, del mismo creador de Shingi Pikami, el cual, pues, bueno, va a estar bastante representado en este top. Evidentemente, Resident Evil tiene un catálogo espectacular y una saga magnífica con grandes títulos y con títulos que también llegaron, pues, llegaron con cierta decepción al mercado. La verdad es que no puedo hablar de todo si solo me puedo quedar con uno, con lo cual me quedo con, bajo mi punto de vista, el mejor para mí e incluso para muchos dentro de la saga de Resident Evil, que es Resident Evil 2. Puedo hablar infinidad de horas sobre Resident Evil 2, pero ya sabéis que es uno de los títulos que yo más recomiendo si estás buscando una experiencia de terror a día de hoy. Tienes la propuesta clásica de centrarte en Resident Evil 2, que tuvimos el original en PlayStation 1, o incluso puedes pasarte al remaster, que lo tienes en Gamecube, lo puedes emular, o te puedes adaptar a la versión de remake, la cual es uno de los mejores remakes hechos en toda la historia, que tienes disponible para PlayStation 4, para PC y para Xbox. Ya digo, es uno de los mejores títulos, es un survival horror, con una atmósfera increíble, con un desarrollo de personajes. Recordad que tienes dos caminos diferentes, uno con Leon y otro con Claire, y que durante todo momento vas a experimentar lo que es la angustia, la sensación de vulnerabilidad, constantemente con los diferentes enemigos que te vas a encontrar, y bueno, ya sabes, vais a experimentar diferentes escenarios en los cuales vas a tener que sobrevivir, desde una comisaría, desde un laboratorio, o, pues bueno, desde diferentes puntos. Tanto cualquier juego de la saga de Resident Evil podría entrar en este top, pero creo que Resident Evil 2, pues, es el principal. Y es que seguimos con Mikami, porque otro título que tengo que hablar aquí es Devil Within. Igual, mismo carácter, mismo patrón. Otro título que, la verdad es que, ha pasado bastante desapercibido en muchas ocasiones, y no sé si se nombre mucho. Actualmente tenemos dos títulos de la saga de Devil Within, el 1 y el 2, el cual es del mismo creador de Resident Evil, y de Dino Crisis, de Resident Evil 4, etc. Con lo cual, simplemente con deciros esto, ya tendréis que estar con el ojo puesto a visor, y atentos de este videojuego. En este caso, nos ponemos en el papel de Sabasca en castellanos, que él, junto a sus compañeros, investiga, pues, un horrendo asesinato en el hospital psiquiátrico. Sin embargo, se ven atrapados en una pesadilla retorcida, creada con una fuerza misteriosa y siniestra. El protagonista, en este caso, despierta en un mundo distorsionado y plago de criaturas grotescas y aduinables pesadillas. Mientras lucha por seguir, descubre que hay una serie de errores inimaginables y revelaciones sobre su propia mente y pasado. Con la ayuda de aliados improbables, debe enfrentarse a sus peores miedos. El juego, pues, sobre todo, tiene una atmósfera muy, muy opresiva, un escenario espectacularmente montado y una jugabilidad bastante desafiante, en lo cual, pues, sobre todo, vas a tener tensión y vas a tener momentos de estrategia. Con lo cual, obviamente, estamos hablando de un survival horror tal cual. Otra de las sagas que se centran, sobre todo, en el terror, dejando a Shingi y Mikami de lado, es la saga de Outlast. Actualmente tenemos hasta tres títulos diferentes, pero, bajo mi punto de vista, mi opinión es que os tendréis en los dos primeros. Los cuales he de decir que es, de esta lista, los únicos que, por tema de terror y de ansiedad, o de pánico generado, vamos a decir pánico muy exagerado, que no he podido terminar. Estamos hablando de la saga de Outlast. Tenemos a The A.D. 1 y Outlast 2, aunque también tuvimos, hemos tenido el año pasado Trinity, pero, bueno, bajo mi punto de vista, uno de los juegos que recomiende. En este caso, si nos centramos en Outlast 1, uno es uno de los juegos que mejor ha generado, bajo mi punto de vista, la sensación de vulnerabilidad, por la imposibilidad de defenderte en todo momento. Una cosa es juegos como Hunting Ground, en el cual no te puedas defender y tengas, pues bueno, ciertas dificultades, o juegos como Resident Evil, que tampoco te puedas defender, pero no generan esta tensión. En este caso, nos adentramos en una mansión y somos un reportero, el cual, pues bueno, tiene que investigar qué está sucediendo en esta mansión. Cuando entramos ahí, nos vamos a encontrar, pues bueno, con una situación bastante particular y muy peculiar, en la cual, pues constantemente, nos vamos a ver amenazados por ciertas criaturas que tampoco entendemos muy bien. Claro, ¿por qué digo vulnerabilidad y sensación de pánico? Porque mezclamos un manicomio, que tampoco es el sitio en el que me apetezca ir todos los días. Centramos que somos un reportero, es decir, el videojuego constantemente nos va a hacer reflejar que somos vulnerables, que no tenemos capacidad de defendernos, como ya se vio reflejado en Silent Hill 1, por ejemplo, pero en este caso, en Silent Hill 1, teníamos la posibilidad de defendernos, ya sea con arma y demás, aunque bueno, Harry no fuera el mejor personaje para defenderse, ya que la mayoría de las balas las fallaba, pero al menos tenía esta posibilidad. En Outlast, por ejemplo, no existe esto. La única defensa que tienes es una puta cámara. Con lo cual, en este caso, la sensación bajo mi punto de vista de angustia es mayor. Contando además que la cámara en todo momento es la única forma que tú vas a poder ver, porque normalmente te vas a encontrar ante escenarios oscuros. Y segunda, que la cámara va con unas pilas las cuales se van a ir agotando poco a poco. Sumando todo esto, bajo mi punto de vista, es uno de los títulos que más terror puede generar a día de hoy. Lo cual, si queréis vivir una experiencia interesante y terrorífica, os recomiendo jugar cualquier título de Outlast. Pero claro, es que el terror no sigue ahí. Y evidentemente, con Alien Insulation vais a tener una sensación bastante parecida. ¿Quién no ha visto la peli de Alien? ¿Quién no le ha apetecido meterse en esa nave encerrada o no? Con nuestro amigo o alienígena. Y es que eso mismo puedes generar en Alien Insulation. Es curioso que este título, en el momento en que salió, pues bueno, nadie esperaba absolutamente nada y al final ha sido uno de los mejores juegos de terror que puedes disfrutar a día de hoy. Y creo que no vamos a tener una secuela, por desgracia. Un juego que, una vez más, experimenta de una forma magnífica esta sensación de vulnerabilidad constante, porque todo momento te vas a sentir acosado por nuestro amigo Alien, por el bicho, que te va a intentar, evidentemente, hacer cosas malas contigo. Por tanto, nos encontramos con un subailador, por supuesto. El cual, pues bueno, fue lanzado en 2014. Lo tenéis disponible, por supuesto, para PlayStation 4, para PC y para Xbox. Por lo tanto, debéis, pues en todo momento, pues bucear, entre comillas, y navegar y moverlos por los diferentes pasillos que tienen un punto bastante en común, que son bastante claustrofóricos y oscuros, lo cual va a generar esta sensación de angustia. En todo momento os vais a sentir acosados y amenazados por el alienígena. El juego se centra sobre todo en la supervivencia y en la tensión constante que vais a tener. Ya que los recursos, por supuesto, es algo que tener en cuenta, son muy limitados. Y cada encuentro con el Xenobolfo puede ser fatal y mortal. Debeis, sobre todo, centraros en el sigilo, en la planificación y en la resolución de acertijos y puzles constantes que tenemos para poder avanzar y descubrir los diferentes, pues bueno, secretos que vamos a tener en la nave. Sinceramente, una recomendación al 100%. Como, por supuesto, tengo que recomendar el mejor videojuego que fue, bajo mi punto de vista, hasta el año pasado, en 2023. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alan Wake 2. Ya sabéis que la saga de Alan Wake 2, el lore de Alan Wake 2, es mucho más grande que simplemente el 2. Pero yo tengo que pararme y hablar tranquilamente en este video de Alan Wake 2 y recomendarlo. Más encima, sabiendo que vamos a tener, por fin, una edición física a finales de año y que más de uno va a poder disfrutar de este título como Dios manda. Un juego que, sobre todo, se centra, pues bueno, en el sigilo, en una historia narrativa muy bien contada y un desarrollo de personajes interesantes. Pero sobre todo vamos a tener una actualidad de mundos, la cual, pues bueno, dependiendo en qué mundo estemos, las cosas, pues no van a pintar del todo bien. Con momentos en los cuales no vas a poder ver a los enemigos, sombras que te van a intentar acosar y bueno, momentos de survival, horror y de tensión bastante elevado. Todo esto acompañado de una banda sonora que es simplemente increíble y espectacular. Alan Wake 2 es uno de los mejores videojuegos que puedes jugar, no solo del género de terror, sino de los últimos años. Pero por supuesto, por supuesto, este video de recomendación no podía hacer sin hablar de otra de las sagas más importantes que tenemos dentro de los géneros de terror que es Fatal Frame o Project Zero, conocido en Europa. Anteriormente ya en el canal os he hablado y eso he comentado, de hecho os he dado ejemplos y os he indicado, pues, qué juegos puedes jugar de Fatal Frame para iniciar o para iniciarse la saga o para jugar. Pero evidentemente tengo que hablar bajo en punto de vista y para muchos de ellos cuál es el mejor. En este caso os tengo que recomendar Fatal Frame 2. Es un juego evidentemente desarrollado por Tecmo, igual que todos los juegos, con un toque muy, muy japonés. Un corte muy, muy japonés. El cual, pues bueno, el terror japonés es muy diferente al terror occidental y de verdad, da miedo. La historia en este caso se centra en dos hermanas gemelas, el mío y Mayu, quienes, pues bueno, se aventuran en un pueblo abandonado en busca de una mariposa roja que les lleva a un santuario misterioso. Pronto descubren que el pueblo está habitado por espíritus vengativos y se encuentran atrapadas en una maldición. Una vez más, volvemos a introducir el concepto que a mí más tensión me genera y más vulnerabilidad me genera, que es el concepto de la cámara. Eso es. Las dos van a ir armadas con una cámara capaz de capturar y, pues bueno, aquí la diferencia con otros títulos es que en este caso sí que puedes defenderte, más o menos, en este caso, de los villanos, que son, bueno, fantasmas. La verdad es otro concepto que a mí, sinceramente, me genera bastante terror y bastante angustia que son, pues bueno, los espíritus. Para ello, por tanto, para sobrevivir debes explorar el pueblo y intentar evitar que mueras y que estos espíritus te acaben atacando. Sobre todo el título, pues bueno, destaca por la atmósfera increíble que tiene y por el enfoque único de la fotografía como arma principal. En este caso, vas a tener que ir fotografiando constantemente a los fantasmas y espíritus que ibas encontrando, algo maravilloso que a todos nos apetece hacer a las 5 de la tarde un sábado, con lo cual te lo vas a pasar en grande, sobre todo gracias a la jugabilidad que precisamente está diseñada para aumentar la tensión y el medio y el miedo de los jugadores. Aún así, súper recomendable. Pero por supuesto, no había una mejor forma que acabar este top y esta recomendación, porque en sí tampoco es un top 10 mejores juegos y demás, sino que simplemente es un top de juegos obligatorios que deberías jugar en este sentido, dentro de lo que es el apartado del terror. Si realmente quieres generar una situación de angustia mientras estás jugando, pues con cualquier juego de estos lo vas a generar. Pero con el padre de todos, bajo mi punto de vista, o uno de los mejores, ya sabéis que yo he hablado de estas sagas en más de una ocasión, pero para muchos el juego que más terror o más tensión genera es Silent Hill 2. Aprovechando que este año vamos a tener el remake que veremos a ver qué hace Bloober Team, pues bueno, yo quiero hacer este top y sobre todo que hace un pequeño menaje a Silent Hill 2. En varias ocasiones os hablo del título o os hablo de la saga, también os he hecho un vídeo de recomendaciones sobre cómo podéis introduciros a la saga, qué juegos debéis jugar, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, pero sobre todo debéis centraros en cuatro concretos, que es a elegir uno, dos, tres y cuatro. Sobre todo en esos. Incluso si queréis incluir el quinto que sería el Origins, pues bueno, incluso si queréis jugar el Origins antes no habría ningún problema, pero sobre todo hay que destacar el segundo. El primero, pues bueno, tuvo las bases de un videojuego pues que generaba angustia, que generaba malestar en los jugadores con una cantidad de puzzles muy muy interesante, sobre todo en la parte final del título y bueno, con un sistema de combate, pues de sistema de tanque, el cual pues bueno, quería reflejar también la dificultad de Harry a la hora de defenderse de los diferentes monstruos. Pero en este caso, Silent Hill 1 tuvo un defecto, que es que el personaje principal Harry era como demasiado avatar, es decir, no tenía una personalidad muy concreta y los diálogos eran bastante pobres. Esto se arregló perfectamente con Silent Hill 2, que lo tuvimos disponible para PlayStation 2 y que ahora a día de hoy lo tendremos disponible para PlayStation 5 en este 2024. Con lo cual, sobre todo destacar de Silent Hill 2 es la profunda narrativa, la atmósfera que tiene que es simplemente espectacular y la exploración de un concepto o de conceptos psicológicos que la verdad van un poco más, porque constantemente vamos a estar viendo, o al menos es lo que se dice, vas a estar viendo conceptos reflejados de la mente de James. Para poneros en contexto, por si nunca habéis jugado Silent Hill 2 o nunca habéis conocido nada absolutamente de Silent Hill 2, nos ponemos en la piel de James, el cual, pues bueno, tiene que acudir al pueblo de Silent Hill porque ha recibido una carta de su mujer fallecida, con lo cual, imaginaos cómo comienza el juego. A medida que vas avanzando, te vas a ir encontrando diferentes criaturas, las cuales todas tienen referencias claras a la relación que tenía James con su mujer y James los pensamientos que tenía sobre él y sobre su mujer. Todo esto, pues bueno, reflejados en monstruos o en elementos que evidentemente no son de lo más amistosos con los cuales no te irías a tomar un café en tu vida. Una vez más, vamos a tener, obviamente, controles tanque, cámaras fijas y demás que son los clásicos de la época. Por eso digo que si alguno no está acostumbrado a este tipo de mecánicas, pues sí es cierto que cuesta un poco adaptarse a ellas cuando hace tiempo que no juegas, ¿vale? Y más si estamos adaptados a las que tenemos hoy en día, pero aún así, con la atmósfera que hay, la narrativa, cómo está hecho el videojuego en sí, a pesar de los controles tanque, que yo entiendo a que hay gente que le puede molestar o al tema de las cámaras fijas, es un título que merece muy mucho la pena y es para muchos el mejor videojuego de terror, incluso para muchos uno de los mejores videojuegos hechos nunca. Así que aquí os dejo mis recomendaciones de terror, pero ¿cuáles son para vosotros? Ya sabéis que me podéis poner en la caja de comentarios si hay alguno que echáis de menos o hay alguno que digáis es que ¿por qué no has metido este? Ante cualquier cuestión ya sabéis que me la podéis poner en la caja de comentarios, pero lo más importante, disfruta. ¡Chao! 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 ¡Chao!